Yo soy muy pesimista, no voy a mentirle a nadie, pero yo cada vez veo la sociedad y cada vez me da más pena, cada vez me parece que va peor, porque la gente cada vez se preocupa más por sí mismo, se ha perdido el sentimiento de, es lo que has dicho tú, que para que te controle más fácilmente es más fácil controlar a la gente, si las tienes en plan alienadas a cada persona de todo su entorno, y cuando le dices tú preocupate por ti mismo y ya los demás se preocuparán por ellos mismos, y así todos, que sea lo que Dios queda. Me parece que eso precisamente no es una razón para ser, o sea, no sé, me parece que el individualismo, aunque tiene cosas buenas, el fondo es una, o sea, te están metiendo la moto, de fondo es una, o sea, me parece que es lo que te está destruyendo, la sociedad actual, y me parece que es la peor enfermedad que, o sea, en el fondo el individualismo desemboca el narcisismo, que es lo que le está pasando a la sociedad actual, no sé. Yo creo que, yo me he expresado mal, he utilizado una palabra que hoy día tiene otro contexto, en vez de individualismo, di personalismo, es decir, es el acento filosófico puesto en la persona, es no la dilución en la idea, sino en el ser concreto, y es para hablar, a veces hace falta hablar filosóficamente, no en la esencia, sino en la existencia concreta. La filosofía de las esencias lleva a las ideas donde al final se pierde el ser, lo que Jair Leger dice en la introducción a ser tiempo, dice la pérdida del ser, que empezó con el español Francisco Suárez, dice, menos mal que alguien se ha dado cuenta. Y si no leite los últimos capítulos de las diputaciones metafísicas, está clarísimo, dice que el ser, la existencia, es un concepto de razón, es un ente de razón. El asunto es que, yo he expresado mal, y se presta este tipo, no es individualismo en el sentido de egoísta, un hombre y no los demás, sino es el respeto a cada hombre, es el personalismo. Hoy en día, esta misma idea se expresa con el concepto de personalismo, que es un concepto filosófico que está soportado, o que conduce a muchos filósofos cristianos. No, 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 sí. O sea, entiendo lo que dices, o sea, el concepto filosófico en sí no es malo, pero me parece que es completamente utópico. O sea, cuando tú intentas traspasar eso a la sociedad, la gente no, o sea, la gente en el fondo no le gusta respetar a los demás, es la opción difícil eso. O sea, lo fácil es que todos piensen como tú y que no piensen como tú, que le den y se vaya y no me hable, ¿sabes? Eso es lo más fácil, no tienes que pensar, no tienes que preocuparte, simplemente vives tu vida y ya está, porque no te expones de nada más. Entonces, o sea, o sea, a mí me encantaría vivir en un mundo en el que todo el mundo respete y todo el mundo sea así, pero es que yo por lo que estoy viendo en la sociedad, en la cosa no van hacia eso. El mundo cada vez que, no sé, he sido muy pesimista. Me parece que cada vez va a estar más invocado hacia el narcisismo y en el fondo me parece que es, o sea, es por una mala aplicación del personalismo. O sea, el personalismo en sí no es malo, o sea, no pienso eso, pero me parece que esperar que, es que bueno, a mí me parece que la mayor parte de las ideas filosóficas no son malas en sí mismas. Pero el problema es que hay cosas que no se puede aspirar a aplicar a la vida, o sea, o se puede aspirar a intentarlo y si falla, cambiarlo. Eso. Bueno, yo quería hacer un pequeño apunte con respecto a lo que ha dicho María Luisa, ¿no? Bueno, con el tema de los relativismos, la libertad, ¿no? Bueno, es que claro, va a depender también mucho del concepto que tengamos de libertad, ¿no? Yo por ejemplo pienso que libertad es ser libre es elegir lo mejor, ¿no? O ser libre es buscar la verdad, ¿no? La verdad o hará libre. Entonces, claro, si libertad es hacer cada uno lo que le dé la gana, bueno, pues sí hay mucha libertad. Pero no la verdadera libertad, no sé. Yo creo que se está contraponiendo el optimismo y el pesimismo, como si nos pudiesen ir de la mano. Yo creo que eso que no es incoherente, aunque es a duar, está muy presente en el cristianismo, ¿no? Es decir, el cristiano es el capaz de salir, es la persona capaz de poner la otra mejilla y a la vez de irse cruzada. O sea, Jesucristo es la persona que ha dado la vida por los demás, pero de otra manera. Tú le ves en el Evangelio y se nota que se guarda para sí la alegría. O sea, yo aconsejo, él era Chesterton, que sobre este tema me parece muy aconsejable. Y lo que dice, ¿no? Es que el cristiano, por un lado, tiene que, ante el mal, pues, ser el más pesimista del mundo, ¿no? Por un ejemplo, que es Dios que toma las cosas más en serio, que es todos los sacerdotes del mundo juntos. Y, por otro lado, también el cristiano es el que ante una muestra pequeña de afecto, o de alguien, o cualquier pequeña cosa que le pueda alegrar, eso es también un momento de suma alegría, ¿no? Yo creo que tampoco hay que contraponer, yo soy optimista o pesimista, sino es más bien, dependiendo mucho de la acción. Es decir, yo creo que el cristiano es capaz de ser el más pesimista, pero a la vez el más optimista. Y no por eso soy incoherente. Gracias. Cuando yo era estudiante de doctorado aquí hace 13 años ya, recuerdo que en un curso que dimos sobre la crisis de las ciencias europeas en Hussein, teníamos una compañera que venía de derecho, que era una mujer mayor que nosotros. Entonces, cuando hablábamos de todo aquello, recuerdo que ella nos decía, bueno, es que yo creía que todo esto ya estaba superado, porque una vez que vino la ciencia, yo no sé qué hacéis discutiendo de estas cosas, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos mirábamos y nos daba un poco la risa porque decíamos, lo que no se ha enterado esta mujer es que el positivismo es que se ha muerto ya hace ya medio siglo, ¿no? Pero la sombra es muy alargada porque parece ser que en la mentalidad de la gente pues sigue esta idea, ¿no? De que la ciencia pues ya o lo ha explicado todo o conseguirá explicarlo todo, ¿no? Es curioso. Yo creo que eso es un peligro no solo para la religión sino para la filosofía en general, porque, claro, según esta mujer las facultades de filosofía habría que cerrarlas, pues creo que no hay más razón que la razón científica. Yo quería preguntaros una cosa que es muy concreta para que me dieran vuestra opinión. Bueno, ha salido Habermas, que es el gran defensor del pensamiento posmetafísico, ¿no?, poskampiano. A partir de Kant ya no se puede hacer metafísica. Bueno, en qué medida, aunque es verdad que Habermas parece que a partir del 11-S empieza a modular un poco el discurso en ese sentido, ¿no? Pero en qué medida eso es consecuencia o en eso somos herederos de lo que se inicia con Guillermo de Ockham, que es la desconfianza en la razón y que yo creo que pasa a Kant a través de Hume. Bueno, en eso yo he leído la obra de Kant sobre la religión entre los límites de la razón y yo creo que la interpretación de la frase de Kant es la que ha andado aquí, personalmente, vamos. Yo creo que Kant quería decir eso. Y creo que en eso, como en muchísimas cosas, no sé si el 90% de su filosofía, Kant es deuda de Hume, en realidad. Entonces, nos ha traído... no sé, yo tengo la sensación de que los problemas filosóficos actuales emanan de la Edad Media en ese sentido. No sé qué opináis vosotros. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que sí, que evidentemente, sin entender la Edad Media es muy difícil entender nada del pensamiento moderno y contemporáneo. Esa es una de las dificultades para... si se quiere explicar algo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que efectivamente, y entonces, claro, como el problema medieval es el de fe y razón sin penetrar en esa cuestión, pues también es muy difícil entender la filosofía contemporánea. O sea, que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y el modelo Kant, como has dicho, pues tiene una influencia fundamental. Bueno, me tenéis que disculpar, porque me tengo que ir, porque en esta ocasión me intervendicé lo que ha sido así. Bueno, muchas gracias. Yo, bueno, me has pasado el muerto, pero... Realmente, la pregunta que voy a hacer aquí del colega, yo soy incapaz de responderla así, en dos patadas. Entre otras cosas, porque es que ya me he tenido que salir, aparte de desaguar un poco, a fumar. Porque aquí, habrán tres horas de filosofía sin fumar, para mí es un reto... Totalmente de acuerdo, vamos, en lo que sugiere, vamos, en la cuestión esta, vamos, no veo que... O sea, que el asunto viene de bastante lejos, ¿no? Probablemente, si estuviera aquí nuestro colega helenista, pues diría que, vamos... Esa misma discusión, según, vamos, vamos, la costa, que aparece cada vez ya en Platón, vamos. Algunas fibras de esa conversación todavía continúan entre nosotros, pero ya desde Platón. Sí, totalmente de acuerdo. Yo añadiría, además, otro personaje clave dentro de este proceso, que, por supuesto, tiene en Oca una figura paradigmática, también a Lutero. Y Lutero, también es un personaje clave. Lutero conocía las tesis de Oca, y luego muchos de estos autores, que aquí están saliendo permanentemente, no nos podemos olvidar, Cana, etcétera, etcétera, que proceden de una tradición protestante. Y en el protestantismo tienen un conflicto muy serio a la hora de conciliar fe y razón. Y entonces, estos autores son un poco herederos, también, de esa mentalidad, ¿de acuerdo? Y luego, sumado también, yo creo, a que por aquel entonces, la reflexión teológica católica quizá no supo estar a la altura de los retos que le estaba poniendo en ese momento la modernidad. En ese sentido, creo que también tenemos que poner, yo por lo menos, un poco como teólogo a la mano en el pecho, porque creo que no fuimos muy conscientes de lo que se estaba gestando ahí, ¿de acuerdo? Pero totalmente de acuerdo con esa línea que viene un poquito de sus gérmenes ya de la edad media, de lo que ya se llama la baja de la edad. Pues, ¿alguna intervención más que alguien quiera hacer, aportar o preguntar? Bueno, yo creo que hoy no se mueva más tarde ya, pero de todas maneras, me tienes que dejar, ya que estoy aquí gratis, etamore, que haga un segundo de propaganda de un librito que acaba de publicar, que he editado, que puede tener interés para la gente que le interese lo que hemos estado comentando aquí, se llama así, Cristianismo, Europa y Libertad. Lo más interesante de este libro son cuatro trabajos de cuatro alemanes, listos, dos filósofos y dos juristas, que en el fondo muestran cada uno a su manera, una cosa que la verdad es que ahora en España es difícil decirla, pero es la razón por la que yo he intentado que lo digan ellos, ¿no? Bueno, ellos realmente hacen una reflexión muy interesante sobre el fundamento espiritual y metafísico, podríamos decir, de la idea de un régimen constitucional, de un régimen político constitucional. Cada uno lo hace a su manera, pero me parece que ha salido, digamos, los cuatro dan una perspectiva que panorámicamente es muy interesante y sobre todo yo lo reivindico mucho aquí con toda esta especie de... los muchachos dirían cachondeo, que hay con todo este asunto de la laicidad del Estado y bueno, que es una cosa bastante seria, ¿no? Pero vamos, la forma en la que habitualmente se debate sobre estos temas aquí en España, bueno, y en general los países mediterráneos, yo creo que hace interesante por lo menos escuchar lo que dicen estos alemanes. Uno de ellos es Spema, pero hay otros... Pues nada, de nuevo quiero agradecerles a todos su asistencia, de todos los ponentes también, por estas maravillosas intervenciones y charla-coloquio y nada, los esperamos esta tarde, me recuerdo, a las seis y media que hemos cambiado el horario por una necesidad y nada, quiero muchas gracias.